¿Qué es el gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela está trabajando, tenemos la red de vacunatorios funcionando, está llegando la medicina, se está distribuyendo a nivel de todos los hospitales y seguimos trabajando en todo lo que es sobre el sistema de salud. Ahí está, ahí está, arriba y adentro también, se va a representar al 100%. Ustedes no lo quieren ver, pero nosotros vamos de hospital en hospital, pasando el revista, haciendo el seguimiento. Así que vamos a trabajar todos, ¿ves qué quieren? Eso es irrespetuoso. Así que hay que seguir trabajando, vamos a seguir luchando. Nuestro pueblo que nos escucha, vamos a seguir el gobierno trabajando y llegar al 100% de lo que debemos hacer. Así que en este gobierno de la revolución política se le ha dado acceso a que todo el mundo vaya en hospital.